Chú, 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 además era muy solicitado en el show de Gisela del mediodía No, pero cuando él saca a Miquechú, se fue para arriba Y era, claro, y él iba a las peñas también, iba a las peñas también, pero la canción a Miquechú fue terrible Bueno, el hijo de Guajaj es el que... Ángel de la Cruz, sí Ángel de la Cruz Casi dos metros ¿Cómo que es alto? Grandote, manganzón, manganzón Pero es manganzón bueno o manganzón malo Regularón Si te pones exquisito, 1,95 es la estatura mínima de un buen portero Bueno, porque acá tengo a, mira, Juan Pablo y Cochea del Castillo Ahí está Chú, 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 chú Chicharito Chicharito